Hace ya 10 meses que los 16 concursantes aparecían por primera vez en la Gala 0 de Operación Triunfo 2017 y 7 que se despedían del Talent Show con un gala especial. Y aunque desde entonces han estado haciendo una gira por más de 20 ciudades españolas, e incluso Andorra, cantando los grandes éxitos del concurso, esta gira pondrá fin el próximo 25 de agosto en Almería para dejar paso a una nueva generación de Operación Triunfo 2018 que pronto llegará a Televisión Española. Tras este concierto de fin de gira los 16 triunfitos dará comienzo oficialmente a sus carreras en solitario sin estar amparados bajo el nombre del concurso que les dio la fama, algo que le... Está resultando un tanto duro a todos ellos y así lo ha querido expresar la Benjamina, Aizana o Caña, en un publicación de Instagram, realmente no puedo creerme que ya solo quede uno. Y no quiero, y obviamente ninguno queremos, empezaba a escribir junto a una foto suya actuando en el penúltimo concierto en Pineda de Mar, Barcelona, ayer nos dijeron que no teníamos que estar tristes, que habíamos compartido cosas muy bonitas y que disfrutáramos, y eso hicimos, realmente no puedo creerme que ya solo quede uno, y no quiero, y obviamente ninguno queremos. Ayer nos dijeron que no teníamos que estar tristes, que habíamos compartido cosas muy bonitas y que disfrutáramos, y eso hicimos. Pero es que es imposible que no se te remueva el estómago de pensar que se está acabando. Si lo sé, me estoy volviendo a poner dramática, pero la gira era como la, excusa, de vernos los 16, si o si. Tenernos nos vamos a tener siempre, porque el vínculo que ha creado Operación Triunfo es tan fuerte que sabemos que no se va a romper, yo por lo menos lo sé. Pero, les voy a echar de menos, aunque sé que los voy a tener ahí siempre, y que a ver nos vamos a ver igual realmente. Nada que os quiero mucho a todos y que nos vemos en el último, el día 25 en Almería. Y que me encanta que Raúl comparta conmigo el corazón amarillo arroba raúl barra baja o 2017, te quiero, una publicación compartida de Aitana, arroba Aitana barra baja o 2017, el 16 de agosto, 2018 a las 2 y 30 PDT pero la catalana reconoce que le, provoca miedo vivir sin estar rodeada de sus compañeros y amigos de concurso, algo que que ya confesó cuando estaba dentro de la academia, la gira era como la, excusa, para vernos los 16. Tenernos nos vamos a tener siempre, porque el vínculo que ha creado Operación Triunfo es tan fuerte que sabemos que no se va a romper, reconoce, pero, les voy a echar de menos, unas palabras a través de las que no podía ocultar la tristeza que pueden estar sintiendo cada uno de los concursantes ante el que será el final de su trayectoria con, Operación Triunfo, pero les voy a echar de menos, pero no hay más lugar para la pena y, tras desahogarse con el 1,3 millones de seguidores que atesora la segunda finalista en su cuenta de Instagram, volvía a mostrar la alegría que tanto, la caracterizan en todas y cada una de sus apariciones, tanto en la pequeña pantalla de las redes sociales como ante los medios, os quiero mucho a todos y que nos vemos en el último, el día 25 en Almería, y me encanta que Raúl comparta conmigo el corazón amarillo, te quiero, se despedía así Aitana en una publicación que seguramente también ha emocionado a alguno de sus compañeros de concurso. ¡Gracias!